Cito al rabino Marshall Meyer Nunca comprendí como la gente que vivía cerca de Auschwitz no sabía qué estaba pasando De la misma manera, no se podía cerrar los ojos a lo que estaba pasando en la Argentina Una vez que lo sabías, te podías callar o hablar Era la elección entre ser un rabino de mentira o un rabino de verdad Marshall Meyer El juez federal, doctor Daniel Rafecas, un juez de verdad tiene reconocida trayectoria en el campo de los derechos humanos y en el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad Es valorado por su firmeza en la lucha contra la discriminación y su compromiso con la memoria de la Shoah Lo invitamos a dirigirnos su mensaje